La petición ahí dice más o menos me va mejor Y si ya me va mejor Y un equipón Siempre a donde voy Cada una taca, bajo las mangas Y un clicón Quien me respalda, cuidan mi espalda Y no dejan algún rastro El brillo de un buen reloj Relajado Me prendo un blon Voy por las vegas, me jalo unas penas Llego al cantón Y me empiezo a acelerar esa desespera Y un pase pa' entrar en calor Así la navego yo Siento un badón Siempre a donde voy Cámaro rifa y voy por calipas Y un gallón Esto desactiva, me pone arriba Lentes negros que no tapan el sol No es uno ni varios, somos un montón Todo el flotón Listo pa' la acción Fina mirada, dos llegaban Atraigo el flow Ando zumbando, modo malandro Sin perder el estilo No es uno ni varios, somos un montón de